¡Suscríbete al canal! Teresa, 2010, y Tierra de Reyes, 2014, fueron sus dos más recientes apariciones en los hogares del también cantante y empresario de Puerto Vallarta. Algo de televisión en español muero por hacer, ya tengo que hacer otra, telenovela. Para mí es normal el tiempo pasado, siempre me doy un espacio para ver cuál es el paso siguiente. Me gusta descansar a mi persona interior y darle respiro al público. Tengo tres proyectos, dos ya los leí y pronto debo tomar la decisión sobre uno de ellos, abunda. Sin prisa en la música. Señala que la música, una de sus facetas como artista, no le quita el sueño. Sus temas sonaron en su momento en Santa Diabla y Teresa. La música y la actuación son de tiempo completo, es una forma de expresión y siempre las voy a hacer, aunque no necesariamente para hacer carrera en eso. La música, si no solo para expresarme y si algo me inspira para estar en eso lo haré, como componer para Santa Diabla, que fue algo que se dio, su braya. El histrión de 36 años estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF, como vocero de la campaña Almohadilla Yo Me Comprometo Hablemos de Suicidio, que busca prevenir dicho acto entre los jóvenes. Lo importante es decirle a la gente que no está sola, que los más vulnerables son los jóvenes y los que no están en rango de edad para obtener un trabajo y eso da el bajón. Es importante decirles que hay alguien ahí. Todos tenemos cosas, pero desde la crianza de los hijos se tiene que ver eso, espero cuando crezcan mis hijas y sean adolescentes este tema quizá ya sea otra cosa, pero por ahora no es un problema de México, sino mundial, y hay que hacer ver a la gente que sí hay posibilidades de salir de algo, recalca. Días esperan fechas para iniciar, por otro lado, el rodaje de amor en cursivas, comedia romántica de la que se reserva detalles. Más noticias en MSN estos actores hacen sus propias escenas de riesgo, conócelos. Guión Galería de Jets. Más noticias en MSN estos actores hacen sus propias escenas de riesgo, conócelos.